Esto es Trobolwe, día jueves. Estaba llovinando en el mes de julio. Montañas. Me vine caminando por esta línea que permite que el río no se suba. Esto llega más allá y se junta a la laguna. Como ando solo, no me animo a ir más allá. Hay un bote, las montañas y este es el río San Juan de Trobolwe. Voy caminando por los costados. Muchos pájaros se sienten. Acá hay un bote muy viejo, pero que sirve tanto. Está para usarlo con los remos. Un botecito. La montañas. Uno sigue caminando por acá. Y esto va tocando. Lo que es el muro es la parte aledaña del río San Juan. Como a dos o tres cuadras de acá está el puente de madera, donde pasábamos nosotros siempre. Se viene la lluvia porque está blanco. En un ratito está lindo y en un ratito está feo. Para allá queda puerta suave y está blanquito de lluvia. Ahora está lindo y en cinco minutos más viene a llover. Me pasó hace un rato. Llovió toda la noche de ayer. Ya está empezando a llovinar. Ya sabía ser. Muchos pines. Tendría que salir con alguien para que me acompañe. Alguien está siendo muy famoso. Falta la campera. Te muestro un poco, Isabel, para que veas. Como si estuviéramos acompañados a los dos. Estoy medio perdido la fecha. Me parece que hoy es 10. Jueves 10. Un chanchito. Un chanchito. Casa de madera. Ya venía. No. 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 Tantos pajaritos, siguen viviendo casas de 40, 50, 60 años, van por acá. Todas las casas tienen palos abajo que la enaltan por la lluvia. Si bien ha llovido bastante, el río no viene tan crecido. Hay una escalerita para pasar. Hay una pequeña llovina esa. Está blanco. Acá sube cada ratito. Bueno, no tiene mucha gracia caminar y no mostrar mucho. Está lloviendo bien despacito. Acá las avesitas, no sueltas. Don Gallo y sus cuatro señoras gallinas. Las vaquitas. Uy, está lloviendo bastante. No traje campera. Un bote. Un camión que lleva, va lleno de papas. Bolsa de papas. Un bote. Allí llenan patitos. Muy contento de ellos. Allí está el puente. Acá apenas alcanzo a ver. Están dos cuadras de acá. Un puente. Un perrito. Ay, qué bonito. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuaca. Conco. ¡Gracias!